La Parashah esta semana, Parashah Kittisa, en Shemot 31, desde el versículo 13 hasta el 17, al final de la primera aliyah, dice la Torah, Hashem le dice a Moshe diciendo, Habla al pueblo de Israel y diles, Cumplan y guarden mis Shabbatot, porque es una señal entre yo, Hashem, y tú, por todas las generaciones, para saber que yo, Hashem, los hago santos. Por lo tanto, guarden mis Shabbat, es algo santo para ustedes. Ella explica diferentes cosas sobre la importancia del guardar el Shabbat, y aquel que no guarda el Shabbat, ¿cuál es el castigo de dicha profanación del Shabbat? El versículo 16 dice, lo decimos para el Kiddush, Hay tanto que decir sobre esta. Estos dos versículos, 16 y 17. Una de ellas es lo que dicen nuestros sabios en Bereshit Rabbah, que el Shabbat se acercó al Creador y le dijo, Hashem, tú creaste una pareja para todos, todo tiene pareja, los animales, las firó, todo tiene pareja, yo no tengo pareja. Y Hashem le dijo, no te preocupes, que el pueblo de Israel va a ser tu pareja. Por eso es que Hashem le dio, únicamente al pueblo de Israel, la mitzvá de guardar el Shabbat, antes de la entrega de la Torah. El Shabbat no tenía pareja. Solamente Hashem estaba permitido, por decirlo así, a guardar Shabbat. Entonces, cuando Hashem le entrega la Torah al pueblo de Israel, establece desde ahora en adelante ustedes van a cumplir el Shabbat. ¿Y qué tiene que ver esto con el incidente del becerro de oro? Para mostrarnos tantas cosas, hay tantos secretos que podemos aprender. Incluso, que en el mérito del Shabbat, una persona que hace y cumple el Shabbat, un Yehudí, porque el Yehudí es la única, el único pueblo, Am Israel, es el único pueblo que puede relevar o revelar la santidad del Shabbat. Por eso es que Hashem se lo dio a Am Israel. Esa es su pareja. Nosotros somos una pareja con el Shabbat, no las naciones. Y está prohibido que un no judío cumpla Shabbat, guarde Shabbat. Por varias razones que no vamos a entrar en detalles ahora. Esos son shurim de horas para explicarlo bien. El punto es que incluso un judío que cometa una idolatría, uno de los peores pecados de toda la Torah, en el mérito del Shabbat, Hashem puede aceptar su arrepentimiento y perdonar a esa persona. Por eso es que dice Rabi Natan que el Shabbat está tan cerca en la misma, esto del Shabbat está en la misma, la misma para allá del incidente del becerro de oro. para mostrarnos tantas cosas. El pueblo de Israel otra vez es la pareja del Shabbat. Como vemos en el versículo 16, Veshamru B'nai Israel et ha-Shabbat y guardarán. ¿Guardar qué? Las primeras letras de estas cuatro palabras B'nai Israel et ha-Shabbat forma la palabra B'yah. B'yah en la Shon Kodesh es una unión matrimonial, una unión entre marido y mujer, pero estamos hablando ahora que el pueblo de Israel tiene una unión con el Shabbat espiritualmente, no físicamente, obviamente, ¿no? Para mostrarnos que esta unión es únicamente entre Israel y Shabbat. Shabbat es solamente para Israel. Un no judío que trata de guardar Shabbat es igual a tratar de hacer un adulterio con una mujer que no es de él. ¿Y cuál es la pena de un adulterio? Muerte. Entonces, podemos ver que para el judío el no guardar Shabbat la pena es muerte y para el no judío guardar Shabbat la pena es muerte. Eso es tan importante porque tenemos muchas personas que Baruj Hashem están despertando entre las naciones al llamado Noajida pero erróneamente creen que es su es su deber cumplir Shabbat o otras fiestas del pueblo de Israel. Tienen mucho cuidado. Es número uno. Número dos, la santidad del Shabbat es únicamente para el pueblo de Israel. Ellos son los que pueden revelar esto. Am Israel hay una razón el creador no erra. El creador no tiene errores no comete errores no se arrepiente las cosas que haces por una razón. Esto el poder bajar y santificar el resto de la semana a través del Shabbat eso es algo que solamente el pueblo de Israel puede hacer. Por eso que Hashem le dio esta tarea. Lo importante aquí es demostrar que así como el Shabbat puede bajar la santidad del Shabbat le dice Hashem que yo los santifico a través de que a través de ustedes guardar mi Shabbat. Entonces así también los Tzadikim nos bajan sobre nosotros secretos cosas que durante la semana no necesariamente pueden hacer. El estudio de Torah una persona toma un libro de un Tzadik la mayoría de los libros fueron escritos por Tzadikim y estudia sea Halahot sea un libro para incrementar su fe del Creador o su conocimiento del Creador etc. Esto le ayuda dice el Ben Shachai que después del mediodía hasta el atardecer del Shabbat el mejor tiempo para estudiar Torah oración personal todas estas cosas son tan importantes. El Shabbat tiene el poder de literalmente Rabbein nos da la explica de perdonar los pecados de cualquier persona de traerlo del lado de la impureza al lado del bien al lado de la santidad simplemente hay que guardar el Shabbat como comienza poco a poco paso a paso lo importante es llegar a esa meta quizás es muy difícil cambiar de un día para otro pero poco a poco observa un poco más observa un poco más y eventualmente vas a ver la dulzura de lo que es el Shabbat y que Hashem le ha dado al pueblo Israel que Hashem nos ayuda a entender esto y aprovecharlo para así bajar esa santidad sobre nosotros y rectificar el mundo entero con la llegada de nuestro justo Mashiach que pueda venir pronto en estos días Amén ve Amén Shabbat Shalom ¡Suscríbete al canal!